A ver como dice, le dice Ahora va, si nada menos, le llaman, le llaman, le llaman El cuello se planta Páigase por por ahí mi banda Páigale suelto mijo El salto de los enanos Suéltaselo a ver como dice ¡Venice! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!